Con base en el aforo autorizado por la Alcaldía de Montería, en el estadio 18 de junio, para los Juegos del Campeonato de Béisbol Profesional, solo habrá disponibilidad de entrada para 2.700 aficionados por asuntos de protocolos sanitarios. En medio de la pandemia, el municipio autorizó el 75% de capacidad. Eso traduce en 2.700 personas aproximadamente en el escenario deportivo, que desde este viernes atiende el torneo. La boletería ya se encuentra disponible en las taquillas del Coloso de la Castellana en horarios de 3 p.m. a 6 de la tarde. La boleta individual tiene un costo de 20.000 pesos.